Lago Correntoso, Villa Langostura Y nuevamente con un chef muy conocido de acá Mariano Fuentes, del restaurante Ay, Ay, María Y estábamos pensando juntos hace un rato Que caminábamos por el puente antiguo del Correntoso Que íbamos a cocinar Qué mejor que hacer una trucha a la veracruzana Me encantó Una fusión de lo que tenemos acá nosotros en peces Y al estilo mexicano Una mezcla vamos a hacer Bueno, tenemos la trucha dijimos Nosotros la vamos a rellenar Ah, primero se rellena Todos los ingredientes los vamos a poner en la trucha Cuando esté terminada la vamos a cerrar, la vamos a cocinar Y la vamos a armar en unas tortillas Un poquito de cebolla morada Alcaparras, aceitunas negras que ya hay algunas cortadas Alcaparras le dan un sabor tan único, distinto, dale También un poquito de perjil Un poquito de ajo Y chile Oh, este es el encargo Picante, pero vamos a poner un poquito nomás Me parece bien, pues sabés que a mí mucho picor Las semillas es la parte más picante del chile O sea, si lo queremos tan picante Si querés arruinarle lo de a alguien No le ponemos la semilla Y si no, se la ponemos Depende de lo que nos guste cada uno Poquito a poquito, acuérdate Unas rodajitas nomás Medias rodajitas O sea, ya podemos cerrar con todo lo que le pusimos Queda como panzona Este plato lo estás estrenando en el... Lo estamos estrenando en el programa En el programa y ya se viene con todo ¿Qué es lo que más pide la gente? Lo más clásico que serían los tacos, las quesadillas, las enchiladas Los burritos que están buenísimos Camarón Bombay con choclo Está bueno el hecho de hacer algo que te gusta Y que a la gente le guste Pero más que nada la propuesta es Brindar un lugar donde disfrutar O sea, te podes juntar con tu pareja Con tus amigos, con tu familia Que pases un buen rato, que comas rico Que tomes algo y te vayas contento Estarte caliente Le vamos a poner aceite de oliva en este caso Dejamos que caliente Y la vamos a cocinar 7, 8 minutos, depende del fuego que tengamos ¿7 y 7? 7 y 7 más o menos, depende del tamaño Depende del pescado Pero el pescado se cocina rápido Así que no hay que pasarlo para que no se seque ¿Querés que hagamos la guarnición mientras se cocina? Sí, ¿cómo no? La vez que como guarnición para acompañar Trigo burgol Es algo que no estamos muy acostumbrados a usar Y la verdad es algo práctico, rápido Una vez que lo lavas Lo podes hidratar con agua caliente O lo cocinás 5 minutitos ¿Es como el cuscús? Es como el cuscús, casi lo mismo te diría De la forma de cocción Pepino, cortado en cuadraditos Y zanahoria rallada Perfecto Frutitos secos Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva Si te gusta con limón Le pones limón Un poquitito de limón si querés le ponemos Algo distinto, estamos probando para Para ser fácil en tu casa Muy buena gastronomía en la angostura De todo tipo Cada vez hay más opciones Así que está buenísimo Que todos hagan una propuesta de calidad Y con identidad Y con identidad Y genere buenas opciones a la gente Para poder elegir Gente creo que eso va Ya satisfecha ¿Esto cómo está? ¿Cómo lo ves? Ya lo tenemos Yo creo que ya tendría que ir dando vueltas ¿No? Sí, ahora yo creo que sí Queda con la mano ¡Guau! ¡Me cabe! La idea es que también se cocine bien el centro Si le vamos a dejar un poquito el fuego ¿Qué hacemos ahora? María, ya tenemos la buena ¿Quieres hacer un traguito para acompañar algo rápido, distinto, fácil? Me encanta ¿Conocés el Bloody Mary? Sí, pero no Bueno, pero igual no vamos a hacer Bloody Mary Pero vamos a usar tomate Eh, vodka Una medida, una medida y media Vamos a poner algo distinto Ya que tenemos el chile acá Vamos a poner unos pedacitos Se lo vamos a pisar Para que largue un poquito del picor Tal vez igual después no lo tomamos Mientras tanto yo te quiero contar Que nos sigas en nuestras redes en Instagram Te vas a entrenar Siempre tenemos sorteos Acá justamente Para que vos nos vengas a visitar Hoteles, comida Y seguramente alguna salida para sorprenderte Y lleva tónica A ver cómo quedó Decime esta cuadrita Esta no te gusta Aguantos es bastante Con eso Vamos a estar bien ¿Qué tal esta? ¿Está bueno? Muy bueno ¿Tiene un nombre este trago? Del tomate Del tomate Me gustó A ver Esta no, esta impecable te digo Yo creo que ya está ¿Cuál es el secreto de Durante nueve años Ir a cocinar con la misma alegría? En realidad es una pasión Te gusta cocinar Lo disfrutás para vos Y te gusta que otro lo disfrute Prueba lo que haces Allá voy por El taco De trucha A la vera cruzana ¿Verdad? Y vos tenés que escribir ¿Qué sentís después de tantos años De haber compartido juntos Tantas cocinas? ¿Está bueno? ¿Vosotros nos quedamos? Ustedes sigan con Destino de realidad Con tú Gracias Mariano Gracias a vos